Las tres noticias más importantes del día en Globovisión.com Plantas ensambladoras paralizan actividades Siete plantas ensambladoras de vehículos del país paralizaron sus actividades por 24 horas como acción de protesta. Los trabajadores piden estabilidad laboral ante la baja operatividad de las industrias y la posibilidad de que se concreten despidos masivos. Investigan videos de Lorenz Salet Los videos de Lorenz Salet y aquellos en los que aparecen otros dirigentes de Operación Libertad serán investigados y revisados por la justicia venezolana. Así lo indicó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Gobierno considera tomar acciones judiciales contra CNN El presidente Nicolás Maduro denunció terrorismo psicológico en el manejo de la información por el caso de las muertes que se produjeron en el Hospital Central de Maracay. Se refirió específicamente a la cadena de noticias CNN, a la que calificó como canal de televisión basura. Para más información ingresa a Globovisión.com